Abrimos ayer nuestras puertas y los horarios son los mismos del año pasado. Lunes y viernes por la tarde de 15.30 a 17.30 y martes y jueves por la mañana de 9.30 a 11.30 horas. Bien, van a estar en estos horarios siempre después, cuando comienzan las clases, se suman otras actividades y por ahí los horarios a lo mejor varían. En principio también queríamos consultarte acerca de los servicios que brindan en estos horarios para todo aquel interesado que pueda acercarse. Sí, contamos con servicios de internet, así que todo aquel que quiera hacer uso puede dirigirse hasta aquí, hasta nuestra institución y también con el servicio de fotocopias. Eso continúa como veníamos resaltando meses anteriores y también sabemos que día a día se realizan beneficios, que se realizan diferentes beneficios ante toda la comunidad para mantener la institución, para poder hacer mejoras, para poder adquirir nuevos libros. En esta oportunidad también se quiere dar a conocer lo que fue el resultado del bingo realizado anteriormente. Claro, en el mes de enero se realizó un bingo aquí en esta localidad y realmente estamos muy contentas con el resultado, con la gente, con los comercios que han donado, obsequios. Y sí, arrojó un beneficio de 19.173 pesos. Ahora se está organizando también una venta de roscas. Así que bueno, la gente que ya conoce estos productos están siempre expectantes para que ya les anunciemos. Así que bueno, estén atentos que cuando se largue oficialmente la venta, todos pueden estar adquiriendo. Siempre es una rosca, es una buena compañía para el mate, para un tereré, para un brindis. Siempre queda bien. Silvina, queríamos consultarte sobre todo en cuanto al resultado de este bingo y este próximo beneficio que están realizando. ¿Tienen pensado para qué específicamente se realizan, para qué destinar estos fondos? ¿O en realidad en principio realizan los beneficios y después una vez obtenidos los fondos deciden en qué invertirlos? Sí, generalmente es así. Una vez que tenemos los fondos, se decide en qué invertirlos. Generalmente es en compra de nuevos materiales, de mejoras, como vos dijiste, y también para pagar los balances que se tienen que ir presentando con la contadora. Nosotros, por ejemplo, ya hemos presentado el año pasado todos los papeles en Conavip y estamos a la espera de una respuesta para ser reconocidos ante ellos como Biblioteca Popular y Pública. Esto sería muy importante para la institución, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios que tienen todas las bibliotecas populares reconocidas por Conavip. Claro que sí, eso es fundamental. Ya hace muchísimos años que se está soñando con esto. Así que estamos a pasitos nada más de poder conseguirlo. ¿Estiman algún tiempo en el que obtendrán la respuesta? ¿Esperan en algún mes o calculan que será mediados de año? La verdad, no sabría qué decirte, porque recién ayer ellos también reabren sus puertas luego de un receso en el mes de enero. Así que, no sé, ni bien tengamos noticias y sepamos, se lo vamos a estar comunicando. En principio, bueno, las actividades continúan de manera normal y comenzarán después ya, una vez comenzado el ciclo lectivo 2020, ya comenzarán con los talleres habituales como realizan todos los años. Sí, sí, eso. Una vez que los chicos hayan retomado su ciclo lectivo, como bien dijiste, en el mes de abril casi siempre se retoman con los talleres literarios que trabajamos con la Escuela Bernardino Rivadavia de aquí, de nuestra localidad. En principio, invitamos entonces a toda la comunidad a seguir colaborando con la biblioteca que pueda adquirir próximamente esta roja que estarán vendiendo para seguir sumando beneficios, seguir sumando montos económicos que puedan ayudar a solventar los gastos de siempre y también, ¿por qué no pensar en nuevas obras o nuevas adquisiciones para la institución? Claro que sí. Y además, invitar a los que todavía no son socios que se sumen. Es una cuota mensual de 50 pesos, lo cual les permite poder llevarse el material a su casa y disfrutarlo tranquilamente. Y si no, pueden venir aquí. Tenemos muchas comodidades en la instalación. Pueden sentarse, leer, el clima acá es muy armónico, así que van a ser bien recibidos. Muchísimas gracias, Silvina. Muchísimas gracias a ustedes. No quiero despedirme antes sin dejar de agradecerle a la comuna local. La comuna local nos ayuda constantemente, así que muchísimas gracias.